Esta es Marta. Está cansada de reclamar una factura que considera abusiva. Y parece que no le hacen caso. Y ahí van Pablo y Laura. Están preocupados porque la empresa donde trabaja su hijo está anunciando despidos. Después está Luis. Sus clientes no le pagan desde hace tiempo y no sabe si podrá continuar con su negocio. Si a usted le pasara esto o algo parecido, ¿sabría cómo reaccionar? No, eso es porque todavía tiene que desarrollar su inteligencia legal. Le presentamos un servicio revolucionario que lo ha cambiado todo en el mundo de la abogacía. Legalitas. En Legalitas somos 250 abogados experimentados en todas las áreas del derecho, con una experiencia mínima de 8 años y que le atendemos las 24 horas del día, todos los días del año. El 95% de las consultas se resuelven vía telefónica. Más de la mitad de ellas, de manera inmediata, en la misma llamada. El resto son las que requieren un estudio detallado de documentación, la redacción de contratos o negociaciones con la parte contraria. Todo ello sin ningún coste adicional. Solo el 5% de los casos requieren la asistencia presencial de un abogado. Y para estos casos, Legalitas también tiene una solución. Ponemos a su disposición una red de 200 despachos repartidos por todo el territorio nacional con unas condiciones económicas y de atención exclusivas para nuestros clientes. Siempre tutelado por su abogado de Legalitas. Como ven, con Legalitas usted podrá reaccionar rápida, cómoda y eficazmente ante cualquier problema jurídico. Entonces, si le he entendido bien, usted acaba de tener un accidente con el coche. El otro implicado no reconoce su culpa. Muy bien. Ante todo, tranquila. Ya está en buenas manos. Los abogados de Legalitas trabajamos para resolver sus problemas desde el principio hasta el final y 300.000 clientes satisfechos lo confirman Renovando con Nosotros año tras año. Legalitas también es abogacía preventiva. Es decir, usted siempre podrá contar con el asesoramiento experto de su abogado para ayudarle a tomar decisiones en su día a día. Muy bien, don Ángel. Antes de solucionar el tema de la herencia, debe tener en cuenta algunas cuestiones clave para evitar problemas. ¿Tiene usted documentación notarial? Es poder usar este revolucionario servicio siempre que lo necesite, durante todo un año, con un precio al alcance de todos. Laboral, vivienda, consumo, fiscal, civil, seguros... 250 abogados experimentados en todas las áreas del derecho. Si quiere cuidar de su familia, le preocupa su coche, su empresa, le ofrecemos un producto específico para cada necesidad y cubrimos todas las áreas del derecho para darle un servicio muy completo. Lo más importante, su familia. Todos tenemos problemas, a veces incómodos, como un vecino ruidoso, el móvil, el seguro, un viaje que sale mal, y a veces más graves, como que le despidan y no quieran pagar en lo que le corresponde. Con Legalitas Protección Familiar puede estar tranquilo. Reclamaciones, impagos, problemas con empleados, dudas fiscales... Cada día es más complicado llevar adelante un negocio. Por eso es tan importante contar con Legalitas. Con Legalitas Protección Conductor defendemos sus derechos asesorándole ante el problema global que pueden ocasionarle algunas multas y sanciones. Realizamos diariamente búsquedas en boletines oficiales de aquellas sanciones de las que el conductor pudiera no tener constancia. Y no solo recurrimos las multas, sino que llevamos un seguimiento exhaustivo de la evolución de sus puntos. Ahora ya sabe cómo reaccionar ante cualquier problema. Llame a Legalitas. Su equipo de abogados estamos deseando darle la bienvenida a esta forma revolucionaria de estar siempre eficazmente protegido. Gracias. 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 Gracias.